Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches en España. Bueno, don Álvaro, vamos a ver tanto ruido, tanta crispación. ¿Qué pasa? Que cada vez que la izquierda acude a una cita electoral desarbolada y desasistida, tiene que hacer ruido para que se olvide el auténtico debate. ¿Y eso hurta el auténtico debate de las ideas a los ciudadanos? ¿Qué pasa con la izquierda? La izquierda actual es la EZ, o sea, el desecho de la sociedad. Personas que nadie les contrataría para hacer nada, en ninguna empresa, en ninguna función de ningún tipo, pues se dedican a la política porque, por desgracia, para ser diputado, pues no piden nada más que existir, vamos, que el cargo de identidad. No te piden ningún tipo de formación. Y la izquierda, pues está dedicándose a desinformar y a comer el coco a las personas de buena voluntad que, por desgracia, le siguen votando porque, por desgracia también, la izquierda controla los medios de comunicación. Bueno, 90% de los medios de comunicación están en manos de esa izquierda y entonces no puede haber debate cuando no son capaces de generar ningún debate. Lo único que tienen que hacer es insultar, desinformar, calumniar e inventarse shows como esto de los sobres estos que hemos visto últimamente. En fin, es un verdadero desastre y yo lo que espero es que las personas que van a votar el 4 de mayo, qué pena no poder hacerlo yo, estoy empadronado en Navarra, en Pamplona y por eso no puedo votar en Madrid, pero si no, aunque estoy en América, iría a raudo y veloz a votar porque no se puede perder ni un solo voto por la libertad. Porque efectivamente la campaña, lo dice muy bien, de Ayuso, libertad o socialismo, comunismo, Caracas, Corea, en fin, lo que es el comunismo, que es igual que el socialismo, la debacle, el empobrecimiento absoluto, el odio, el enfrentamiento y que nos gobierne la gentuza abyecta que está desgobernando España hoy día. Es decir, don Álvaro, que claramente nos podemos plantear estas autonómicas de Madrid como un auténtico plebiscito, unas primarias de lo que es la situación política nacional en el conjunto de España. No cabe duda que son fundamentales en ese sentido, pero también porque si Madrid cae en manos de la mafia izquierdista, socialista, comunista, separatista, con apoyos de los asesinos en serie, terroristas, comunistas etarras, que es lo que es el gobierno de España, por desgracia, el desgobierno de España, para desgracia a los españoles y el resto europeos, pues va a ser un desastre, porque efectivamente el único oasis de libertad, de sentido común que hay en España, es Madrid, que por cierto es la comunidad que más aporta al resto de España en las balanzas fiscales. Entonces, por eso están tan nerviosos, porque ven que hay muchas posibilidades que el sentido común, la libertad, venza a esta exizquierdista, comunista, socialista en Madrid. Y eso les va a ir muy mal, porque efectivamente si vence Ayuso, como esperemos en Dios que lo haga, con una diferencia además suficiente para gobernar con mucha augura, este tiparraco del Sánchez y toda su corte de delincuentes, como Marlaska y toda esta gentuza, abyecta, que están desgobernando con nuestro dinero, nuestra patria, pues van a verse muy, muy tocados, efectivamente. Y entonces es el momento de presentar una moción de censura otra vez, a ver si esta vez ya el PP deja de jugar a los soldaditos y a la tontería y se empiezan a centrar no en el centro, sino en la verdad y en el sentido común, que es apoyar a Vox a todas y luego ya se hablarán de diferencias. Primero tenemos que librarnos de esta gentuza, librarnos del comunismo y luego ya las diferencias pues irán haciendo y se irán arreglando. Pero ahora lo que tenemos que es unirnos todos, también las personas que todavía voten a Ciudadanos, que efectivamente no voten a Ciudadanos y que voten a Vox o al PP, porque si no su voto se va a ir seguramente con la mafia socialista. Bueno, tendremos ocasión de ver qué nos deparan estas elecciones. Don Álvaro de Marichalar, muchísimas gracias por acompañarnos desde América un día más en Los Intocables. Muchas gracias y animo a todos los votantes que por favor no se queden en casa y que voten en libertad. Muchísimas gracias, un saludo. Con eso levantamos ya nuestra mesa política de hoy. Tenemos más asuntos.